la familia regresamos con el sorteo de color up mil gracias a todos los que participaron vamos a regalar un total de 20 marcadores 20 grandes 20 chiquitos pero antes que empecemos familia quiero compartir con ustedes las estadísticas para los que nos han estado siguiendo dar el total que llevamos en 20 días desde que pusimos los marcadores este es el total de las ganancias que llevamos 3440 les dije en el primer vídeo que tal vez en tokio no me llegaría muchas entradas porque ya el mapa está muy grande tal vez voy a cambiar estos dos a rutherford que está más chiquito la la ciudad el mapa y otra cosa aquí el número de visitas 172 visitas que me han llegado en estas propiedades desde que puse mis marcadores por ejemplo aquí me llegaron un total de 30 día yo que tal vez en unos dos meses dos a tres meses recuperaría mi inversión inicial al comprar los marcadores y después todo lo demás sería una ganancia familia no sé cómo lo verán ustedes pero creo que voy a con voy a andar comprando marcadores grandes en unas semanitas para poner en todas mis propiedades en rutherford porque veo que ahí me llegan muchas visitas y quiero que me lleguen más y tal vez haga un vídeo en unos 45 meses para enseñarles en sí la la ganancia total en rutherford también bueno vayamos al sorteo que es lo que todo el mundo está aquí no se les olvide que tenemos diferentes eventos síganos en el canal youtube o en el twitter para que no se pierdan de estos eventos y puedan participar que vamos a hacer el chavo familia pero primero full screen no no sí vamos a hacer el chavo familia para que a ver si pueden quedar en diferentes posiciones un poquito más ahí está creo que esto otro poquito más ahí está creo que sí está más o menos nada más le puse nada más le puse cinco segundos porque son muchos sorteos y tengo que dar la mitad del círculo quien va a ser el primero bronyo felicidades bronyo quien será quien será el siguiente el 11 y vamos todos tercero tercero que va a repetir h morales suerte 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 manu todavía no gana juan todavía no gana o hablando de juan juan seguimos seguimos juan otra vez primer repetido del día y vamos quién es el sexto se me olvidó cambiar el perdón el principio juan 20 pero cuando lo copié en la página hoja de excel me puso 20 21 22 23 24 se me olvidó cambiarle todos esos ok ya lleva cuatro seguidos a ver a ver mano dónde está mano creo que ya se quedó atorado ahí familia vamos a ver vamos a ver vamos a ver oh por fin por dónde sigue otra vez cuántos llevamos uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve 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 nos faltan 11 más nos faltan 11 más Juan Carlos fue el último que subió que fue a visitar el la tienda de color up por si por nueve boletitos en total valió la pena juan ir hasta allá el viaje porque ya tienes muchos de estos ganados muchos marcadores chiquitos ok relevo felicidades relevo quién sigue otra vez Juan no sé si se llama Juan Carlos nunca le he preguntado pero no sé por qué siempre quiero decirle Juan Carlos pero creo que este es de Costa Rica ok cuántos llevamos uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez once doce 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 creo que son doce ya son muchísimos me estoy perdiendo doce uff mano mano por fin ganaste ese hermano bien quien sigue por hoy otra vez por hoy otra vez por hoy una vez más dejenle borro aquí ya me equivoqué uno quien falta quien falta Juan otra vez que suerte cuantos llevamos a ver dejen cuento otra vez dejen cuento otra vez uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez once doce tres quatorce quince dieciséis creo que son dieciséis quien sigue quien sigue quien sigue h morales bien bien creo que nos quedan tres más vamos a contar bien para la próxima otra vez Juan valió la pena la visita color up recuerden cuando les pedimos que hagan cierta cosita para que se ganen más boletos pónganse a pensar si vale pena la inversión del tiempo el viaje y los supex ok creo que son diecinueve cuento otra vez uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez once doce trece catorce quince seis diecisiete dieciocho diecinueve último último quien será luno todavía no gana relevo otra vez relevo ganó ok muy bien fueron los veinte ganadores y saben que vamos a hacer esto en el otro primero el shuffle luego aquí le ponemos siete segundos como que se repetía un poquito en el otro le hacemos shuffle uno dos tres con Juan Carlos quedó muy pegado tiene muchas entradas por eso aquí le cambiamos al veinte un poquito más ahí ustedes dicen creo que ahí vamos a ver suerte estos son veinte tapetes grandes familia veinte a ver cómo nos va con esto y suerte este tiene otro tonito diferente luno oh luno luno relevo luno felicidades hermano te ganaste uno de los tapetes perdón de los marcadores grandes perfecto ok vamos bien vamos bien quien sigue Juan no bronzo Juan bien bien va quien va mano mano o Juan mano felicidades mano bien ahí vamos tres ganadores de los marcadores grandes están en demanda felicidades Juan no si valió la pena el viaje a Queens muchos no quisieron viajar pero miren nada más está dando resultados a Juan quien sigue el uno otra vez el uno si o no luno llevas dos tapetes grandes hermano no te ganaste nada en el otro pero mira nada más ahí llevas dos marcadores grandes felicidades por oño por oño bien quien sigue quien sigue estos marcadores que se ven mientras cazamos tesoros Juan le llevas tres hermano tres a ver quien va Juan mano Juan mano Juan bien Juan va a salir super ganador en este sorteo creo que se llevó que un buzón en el aniversario de Winnetka oh hermano ya llevas dos dos marcadores grandes en que ciudad los vas a poner tienen que pensar en que ciudad ponerlos para que les ve les saque les sea rentable estos marcadores quien fue Juan otra vez ya les dije que yo tengo montilla mover los míos a Rutherford porque es una ciudad pequeña Juan tal vez si compraron en Stockton o cual era el otro Trenton Nueva Jersey creo que la ciudad es tan pequeñas en el momento valdrá ponerlos ahí tal vez si quien viene el Evo perfecto cuantos llevamos uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez once doce ocho más ocho más luno 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 relevo luno bien luno ya llevas tres después de no agarrar nada en el anterior sigue Goroño o Juan Juan a ver a ver quien sigue todo el mundo va a decir ya ya que deje de ganar Juan pero él le sacó provecho a esto fue hizo su viaje a Queens y miren le está saliendo rentable hay que aprovechar estas oportunidades que nos da el juego de vez en cuando familia nunca se les olvide eso uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez once doce trece catorce quince dieciséis así fue como me gané dos millones de UPEX así fue aproveché los eventos que hacían otros jugadores de UPEX por Oño felicidades así me he ganado muchos activos H Morales con esos activos si no se los quieren quedar los pueden vender por unos UPEX y comprarse unas propiedades y así les van a crear ingresos pasivos felicidades felicidades mano a ver deje un cuento uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez once doce trece catorce quince seis diecisiete ocho diecinueve cuatro cinco seis siete ocho nueve diez once doce trece catorce quince seis siete diecinueve el último mil gracias familia por unirse a esto gracias a Pablo de Codro App por dar esta oportunidad a los miembros del barrio de Winnetka del canal del barrio latino mil gracias hermanos espero que te vaya muy bien con estos marcadores de tesoros cuando esté allá en Queens y todo eso compraré creo que necesito unos siete entre siete a diez para mis propiedades en Rutherford bueno familia eso es todo gracias creo que lo que va a ser Pablo va a poner en su tienda en Queens los va a poner en reserva para que se lo compre no sé por cuántos UPEX se me olvidó preguntarle si son diez o cien UPEX pero van a tener que viajar hasta Queens para poder reclamar esos marcadores de tesoros mil gracias familia que tengan bonito día y nos vemos despuesito en el metaverso y nos vemos y nos vemos y nos vemos